Te va bien, te va bien Te va bien Te va bien Conmigo todavía me pega wey Con la crisis pues no le hacen nada No, no, ahí se hace Ya estás la puta ¿Ya todos seleccionaron? Ya Es como que tú y yo ahí nos dábamos ahí ya Andale, ya más o menos va el pedo wey Ya te estoy alcanzando ¿Ya todos seleccionaron? ¿Ya? 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 Vamos a ver wey Tú y yo A la fiesta Tú y yo A la noche Tú y yo A la fiesta Tú y yo Que va a tocar Bailando, bailando Adiós, adiós El silencio A la fiesta Bailando, bailando Adiós, adiós El silencio Mati, 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 mati Y ya, ¡huevo! Jeje Que verga Edio Tiba 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 Todo el amor, bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco ¡Qué ropa, güey! Ay, pinche iba a usar la fila de puta Específicamente el silencio Sí, güey, si hubiera otro Chingaste, sacaste boleto para meterte el dedo en el ano, puto Ah, Mario Ay, perdiste la verga, por favor Esa madre que soltaste, Mario, es automáticamente morir Pero tú lo tienes que agarrar tres veces No, decía, pensé que se han cansado Ok, ahora sí me quieres el barrio Sí, pinche meco de mierda Pinche se quiere, me cagas Puta madre No, 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 me llegaste a cagar el palo, ahora vete a la verga Ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que era bastante obvio que no estaba atacando, pero atacar esa cosa. Y se llama... Mateo, bueno, mías. Te maté una vez, güey. El equipo verde, soy cliente del equipo azul. A ver, es que cuéntame cómo está eso. ¿Qué? No alcanzo a leer ahí. ¿Usted quiere leer, güey? Hay muchas letras. Muchísimas gracias, güey.